hola chico y chica que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo comenzamos la temporada número 5 de battle royale for night bueno esta es mi segunda partida la primera la echado para observar un poco el mapa a ver cómo era el mapa a ver si podía ver los cambios que ha habido las zonas nuevas que hay y voy a ir ahora a esta zona que todavía no he ido que ya viene gente aquí y aquí por lo que veo hay muchos árboles y poca cosa que registrar no poca cosa así que nada chicos vamos a ver qué tal se nos da aquí hay una pistola nada más aquí con las nuevas que hago la oscura si me han cojo esto qué es una zona secreta zona secreta chicos habrá algo que merezca la pena vamos vamos para allá cofres no se puede romper vale vamos a ir cogiendo esto de lo que es oro vale la partida que he echado antes no sé para el oro para qué es vale hay alguien aquí vale estará arriba se está curando yo me voy a poner esto vale vale está yendo me va a escuchar ahora vale vale aquí ni más nada así que nos vamos a tener que pirar de aquí ya nos vamos a pirar de aquí chicos porque eh viene la viene la nube ya aparecido un poco lejos de todas formas vamos a registrar un poco esto antes de irnos y hay algo más munición y no aspiramos tampoco es gran cosa lo que hay aquí vamos a pagar material para subirla el muro porque el muro no creo yo que se pueda agarrar no está la puerta ahí así que vamos a salir por aquí cogemos esto cogemos esto vale tenemos que salir por aquí ya porque esto es meterse aquí es un poco hostias pues un poco jodido ¿no? porque para salir por cojones normal que te hagas daño normal que te hagas daño creo que me habían disparado por detrás pero no tengo más remedio que irme porque estoy muy lejos y no me la quiero jugar vale veo a uno ahí vamos a ver si puedo porfuz es que voy mal voy mal voy con muy poco escudo vale tiene lo de los pies porque me está se está dando para atrás vale legado ha entrado ahí pero no puedo ahora es mito no me puedo enfrentar a él porque es para nada porque tengo con lo poco que tengo ya quitado ya me ya me jodería un poco así que necesito un escudo y además ya me ha visto él a mí pero ¿qué hace? ¿qué hace? ¿quién me está disparando? vamos a ver ¿tú cómo vas a dispararme con una pistola? vale vale pues nada rápido 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 cogemos todo todo lo interesante y nos piramos de aquí tío vamos a tener que coger un auto un taxi cogemos un taxi chicos nos piramos de aquí pero ya eh música desactivada gracias por decirme cómo se desactivaba eh había alguien ahí pero vamos a ver ¿por qué pegáis tantos saltitos? ¿y este tío quién es? hablar recompensa correcto no sé no tengo ni puta idea de qué coño es esto misión aceptada ¿esto qué? tío no sé qué coño quiero a ver a hablar no sé qué lo que es no me voy a parar aquí ahora me meto ¿dónde está mi coche? joder ¿en serio he ido hasta ahí? bueno igual por culo al coche vale pues nada no sé misión aceptada no sé ahora y mito ya os digo que no tengo ni puñetera idea de qué coño son estas cosas esto de las misiones cartero sigue sin aparecer pero seguro que lo encontraremos pronto vale pues vale muy bien correcto vale ni puta idea vamos vamos a ver necesito sigo necesitando un escudo un escudo botiquines tengo que ahora me curaré porque ya tengo 81 primero vamos a entrar en el círculo a ver si puedo coger ese taxi de ahí y meterme aunque me da tiempo me da tiempo meterme ahí al esmito y curarme ese poquito que tengo de vida que ya os digo que eso es una bala que me den y ya por no tener ese escudo es una bala menos que para que me maten madre mía las texturas chicos aparecen las texturas más tarde y eso que tengo una Xbox One X está el juego cada vez peor en serio vamos 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 curate vamos a coger materiales vale tengo que comerme también frutas creo que había algo eso de frutas bueno ya me diréis el oro para que sirve porque no tengo ni puñetera idea para que sirve el oro si sirve para algo claro está vale hay otro cofre aquí abajo la nube uy justo un tito un tito un tito tío un tito un tito vale ese taxi está bloqueado así que vamos vamos a coger este y nos piramos en coche así que evitamos que nos pegue un francazo alguien y vamos a la nueva zona por aquí por aquí por aquí por la carretera tío el coche por ahí va muy lento vale esta es nueva zona que esta es la zona que yo creo que estuve antes no esta no es la nueva zona esto era donde estaba el cine antes aquí hay alguien más para hablar vamos a meternos aquí hola que hace hola amigo elimina un jugador enemigo vale estos son cosas que más vale recupera salud poco común más raro 86 ah amigo para mejorar gracias muchas thank you very much vale para hacer misiones o sea el oro sirve para aceptar esas misiones hostias esto ya no sé por qué coño ha aparecido esta escara aquí voy a coger esto y el franco yo es que soy muy malo con franco oye pues no sé por qué pero ahí no había ningún coche vamos a ver que hay por aquí un botiquín no no hace falta muni muni vale mucho cuidado por aquí ah vale ya sé cuál era esta zona si 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 aquí donde está la fruta o donde había antes fruta el supermercado de frutas de aquí perfecto si ya sé cuál es esta zona aquí esta caja pero claro ay si 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 uno dos y ya está no puedo tomar más vale aquí había un cofre muni vale nada interesante creo que está arriba si arriba está más orito perfecto y nos aspiramos para zona muni con mucho cuidado vale quedamos once ya chicos once bueno pues nada esto es un primer vistazo que le vamos a echar a miráis allí se están pegando vamos para allá vamos a intentar subir por aquí no me cago en todo lo que se me nea me ha fallado poner la la construcción vale lo he visto me ha reventado tío me acaba de reventar me van a pegar un francazo se está curando el tío vale no sé si está arriba o abajo bueno parece que es un pequeño cobardica ¿no? tío enfrentate a la verdad tío enfrentate a la verdad me voy a quedar sin munición vale como veo que el nota no va a salir de ahí no va a salir de ahí así que lo malo es que me está disparando otro nada chicos quédate ahí y acampa un poquito ahí anda mi arma campea por ahí un ratito yo mientras voy a mirar el mapa que es lo que más me interesa la invito a ver si hay algunas novedades más por aquí vale me han pinchado la rueda creo munición sobre todo porque tengo muy poca munición vale quedamos siete menos mataros entre ustedes que yo mientras investigo el mapa registro e intento conseguir armamento y así que me llevo granada no amigo no amigo no amigo no amigo no 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 amigo no amigo no ahí está vale alguien está disparando allí creo que a ver si puedo conseguirlo por detrás está muy cerquita ahí está eso se llama aprovechar la situación lo siento pero es lo que hay hostias vamos a ver vamos a hacer una cosa este arma que hace venga ya en serio en serio bueno pues nada chicos me quito el sombrero ante ti porque lo acabas de hacer de puta madre chicos buen tiraco que me acaban de dar bueno pues nada chicos chicas siento no haber ganado la carrera o bien la partida me acaban de pegar en un fusilazo que me he quedado de piedra pero bueno nada muy bueno chaval muy buen disparo si señor bueno pues nada chicos y chicas espero que os haya gustado un saludito nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao 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 Gracias.